En este terreno, que con más de cuatro intervenciones hace más de diez días, tenemos el dominio total de este predio. Agradecerle a la policía, al ejército, a la personería y a todas las autoridades civiles por todo su empeño en la recuperación de este predio, que bandidos inescrupulosos querían adueñarse de él para generar una gran tragedia, no sólo en el municipio de Soacha, sino también y específicamente a los habitantes de la ciudad de La Sucre, a los que les quitarían el agua, a los que se les arrojarían todas las aguas negras, a esas personas que tendrían que venir de forma inescrupulosa a estafar, a esas personas que vendrían a comprar en este terreno sin tener la posibilidad alguna, ni remota, de que se queden en él. Quiero darle las gracias a todas las personas que han venido informando, a las personas que nos han venido diciendo quiénes son los cabecillas y que ya la fiscalía y el CTI tienen información para su judicialización. Seguiremos avanzando. La delincuencia no puede estar por encima del Estado.